Arthur y Bernardo han vivido sus primeros años de vida como gemelos cráneopagos. Con solo cuatro años han pasado por nueve operaciones y han vivido junto a sus padres dos años y medio en el hospital. Pero su vida ha dado un giro de 180 grados. La décima operación a la que se han sometido ha durado más de 33 horas y ha sido todo un triunfo. Un grupo de médicos de Río de Janeiro ha conseguido separar con éxito a estos dos hermanos gracias a la realidad virtual. Los doctores se prepararon utilizando modelos de realidad virtual antes de realizar la que describen como la cirugía más compleja de sus carreras. Usando escáneres cerebrales crearon un mapa digital del cráneo compartido por los pequeños y entrenaron realizando una cirugía simulada con esta tecnología. Los padres de los pequeños llevan años luchando por mejorar la vida de sus hijos y tras tantas lágrimas y esfuerzo no se lo creen. Tras el éxito médico que supone esta operación, Arthur y Bernardo comenzarán sus seis meses de rehabilitación y con sus cumpleaños acercándose podrán celebrarlo juntos, pero por fin separados.